Hay situaciones fuertes en la vida, desilusiones que no puedes entender La noche oscura llega a tu regazo, es como un frío que inunda tu fe Es muy difícil seguir la carrera, ves la meta que has trazado con temor Y te desvelas buscando un consuelo, aunque flaqueando sacas fuerzas y levantas tu voz Y dices gracias Señor por tu vida, porque me has plenado de gozo y de paz Gracias por darme el cariño, que no se ha citado en mi soledad En la prueba que Él te sostiene, le da el alivio a tu corazón Te llenará de nuevos brillos, y la carrera podrás continuar Hay que pedirle al Señor de su gracia, a continuar hacia la meta sin parar Que su espíritu te fortalezca, y tu vida no, no será igual Y dirás gracias Señor por tu vida, porque me has plenado de gozo y de paz Gracias por darme el cariño, que necesitaba en mi soledad Gracias Señor por tu vida, porque me has plenado de gozo y de paz Gracias por darme el cariño, que necesitaba en mi soledad Gracias Señor por tu vida, porque me has plenado de gozo y de paz Gracias por darme el cariño, que necesitaba en mi soledad Gracias Señor por tu vida, porque me has plenado de gozo y de paz Gracias Señor por darme el cariño, que necesitaba en mi soledad Gracias quer�임 el cariño, que necesitaba en mi soledad Soledad ¡Suscríbete al canal!